Hola Harold, ¿cómo estás? Hola, todo bien. ¿Qué tal contigo, Antonio? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar en tu apretada agenda estar con nosotros hoy aquí con nuestros alumnos y la audiencia de AG Languages. So, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta mañana? Todo bien, todo bien. Acabo de terminar un estudiante de preparación para el IELTS. Oh, genial. Sí, pero aparte de eso, todo bien. Todo bien. Yo también estoy preparando diapositivas para un curso que vamos a lanzar pronto y tengo mis notas acá. Mi sobrina me prestó su libro, su librito de niñitos y acá tengo mis notitas para hacerte las preguntas, ¿ok? Muy bien. Hola, Diany, Ale y todos ustedes. Gracias por estar aquí. Entonces, Harold, la primera pregunta que tengo para ti y nuestros amigos quieren saber, ¿de dónde eres? Y cuéntanos de tu experiencia como profesor de inglés o como profesor en general. Bueno, yo soy de los Estados Unidos, soy puro gringo. La familia, mis orígenes de la familia, la familia de mi mamá son de Puerto Rico y la familia de mi papá, ellos son afroamericanos. Entonces, sí, pero en cuanto a mi experiencia como maestro, yo he estado enseñando 12 años, más de 12 años. Yo empecé enseñando cómo tocar guitarra y entonces durante ese periodo de tiempo también empecé a enseñar inglés a personas en los Estados Unidos en vivo. Los últimos tres años, yo he estado enseñando en línea, en inglés. Ok, excelente. Bien, y ahora estás con nosotros en Age Languages. ¿Y qué curso estás enseñando con nosotros? Bueno, estoy enseñando en el curso de IELTS, preparación para IELTS y también estoy enseñando lo que sea el curso para la gramática. Perfecto. Tenemos varios tipos de curso para las necesidades de nuestros amigos. Cuéntanos un poco acerca de tu tiempo libre. Gracias Camila por unirte y gracias Bonnie también por estar aquí. Muchísimas gracias, muchos saludos a ustedes. Les contaba que acá tengo mis notitas, ¿no? En la libretita de mi Sabrina. Entonces, cuéntanos de tu tiempo libre y también de tu familia un poquito. ¿Tú dónde vives ahora? Bueno, ahorita yo y mi esposa, mi esposa y yo vivimos en Lima. Vivimos en Miraflores. Este, hemos estado acá para cuatro años casi. En enero sería cuatro años. Y en mi tiempo libre, bueno, durante la pandemia típicamente toco guitarra. Tengo mi guitarra a otras minas, pues. Y también videojuegos. Tienes, eh, tienes, eh, eh, tu favorite video game. ¿Cuál es? Eso es difícil. Tal vez en ese momento, eh, un videojuego que sería similar a Minecraft. Oh. Me gusta hacer, a hacer cosas dentro de esos mundos. Lo llamamos, lo llamamos en inglés sandbox. Oh, ok. Ok. Entonces, puedes edificar su mundo, básicamente. Ajá. Y cuéntanos, ¿cómo aprendiste inglés por tu, o por español? ¿Cómo aprendiste español por tus padres? Bueno, tristemente no. Lo que pasó, a pesar del hecho de que mi mamá es de Puerto Rico, nunca, nunca, nunca nos enseñó cómo hablar en español. Lo, lo, lo chistoso es, solamente lo usaba como un código para hablar con mi tía. Ajá. Otra familia cuando yo estaba creciendo. Ajá. ¿Cuál fue la circunstancia que te obligó a aprender español? Harold, Carter, bienvenidos los que se están uniendo. Estamos conversando con Harold Carter, uno de los English teachers aquí en Asian Languages. ¿Qué circunstancia te obligó a aprender español? Bueno, lo que pasó fue que yo quería ayudar en una obra voluntaria de educación en mi, en mi área, en los Estados Unidos. Ajá. Y ellos necesitaban, ah, maestros, ah, que hablaban español. Ajá. En ese tiempo yo no hablaba español, pero yo, yo decía de que, ah, bueno, todavía no tengo esposa, tengo tiempo, soy joven, puedo aprender. Ajá. Genial. Entonces, tú has pasado por el proceso de aprender un idioma. Tu idioma materno es inglés, aprendiste español y trabajas ahora como profesor de inglés. ¿Y qué consejos tienes para los alumnos? ¿Cómo aprender un idioma? ¿Qué te ayudó a ti a aprender un idioma? ¿Y qué consejos les darías en general a las personas? Porque tú has tenido alumnos de otros países también, ¿verdad? Ajá. Yo he enseñado personas de todo el mundo. Y también de diferentes niveles. Niños, niños de China que hablan como nativos hasta adultos que hablan como niños. Ajá. Y todo esto está bien. Aparte, aparte de aprender un idioma, que es difícil, pero también es algo, este, es algo que nos ayuda a aprender. Es estar en los diferentes niveles y estar en un tiempo distinto en nuestra vida, en lo cual podemos aprender. Pero lo que me ayudó a aprender fue hablar. Más que nada. Más que nada fue simplemente hablar en español. Yo sé todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del español. Como la gramática, como puedes, este, ah, como puedes confugar y todo eso, todas esas palabras. O sea, sí, sí, sí lo puedes hacer. Pero yo no, no aprendo muy bien así. Lo que me ayudó más fue simplemente escuchar otros hablar en español. y intentar a imitar lo que estaban diciendo la manera en la cual ellos lo estaban diciendo bueno también yo también yo tenía que escribir mis notas yo no lo tengo ahorita pero todavía tengo mi librito que tiene algunas notitas de qué significa esa palabra y cosas así y también tener la oportunidad usarlo mucho porque yo estaba participando en esa obra voluntaria mucho y también yo estaba dando discursos en español a pesar del hecho de que yo no hablaba muy bien el español en ese entonces pero todo eso me obligó a usar ese idioma entonces sugiero para los alumnos que están aprendiendo el inglés habla el inglés es la parte más difícil de aprender el aprendizaje de un idioma es hablar de ese idioma yo entiendo bien difícil pero les encomio habla del inglés habla del inglés también es mejor que si estás escuchando música si estás viendo el televisor sea lo que sea que estás haciendo escucha el inglés lee el inglés cuando puedes si estás viendo en netflix una película con los subtítulos o escúchalo más bien en el inglés porque eso te va a ayudar mucho correcto por eso es que la metodología en las clases de y y languages va orientada a desarrollar bastante y tú lo sabes eso como profesor de y languages en tu curso de ielts y de gramática genial ahora cuál es tu fuerte para los que se están uniendo acá tengo mis notitas cuál es tu fuerte como profesor de inglés y cuál es cuál dirías tú que es tu perfil como teacher bueno lo que me gusta hacer en mis clases porque yo creo que la cosa más difícil para los estudiantes por lo menos fue en mi caso es que uno se pone nervioso cuando tiene que expresarse en un idioma es fácil que está aprendiendo entonces a mí me gusta establecer un lo que llamamos en español en inglés la forma lo que es simplemente estrechar una amistad una relación para que pueda relajarme yo y también mi estudiante siente que puede expresarse libremente y podemos tener esos momentos cuando si se equivoca y es bien chistoso y podemos compartir la experiencia del aprendizaje del inglés eso es importante para mí como maestro a establecer esa esa amistad pero también divertirnos si no puede si no puede reírse si no puede reír sobre las cosas que en lo cual te equivocas entonces vas a estar bien deprimido aprendiendo en un ejemplo porque parte del aprendizaje y entonces me gusta mucho simplemente si corregir los errores y aprender en cuanto a la gramática lo que tiene que ver con gramática y todo eso pero más me gusta concentrarnos en divertirnos con el idioma aprender a juego y estrechar una amistad correcto y los que te conocemos sabemos que tienes una personalidad muy agradable muy muy abordable y un muy buen sentido del humor y que bien que hayas mencionado eso del rapor la importancia de este char un vínculo una buena relación que fluya no que fluya entre el alumno y el profesor y bueno es es uno de los pilares de la metodología con la que trabajamos y por qué estamos hablando de eso porque no sé si hay alguien que aquí nos está viendo que esté interesado en enseñar inglés en el futuro mi consejo y mi experiencia y seguro tú también tienes algo que decir al respecto una de nuestras prioridades en agil languages es establecer un buen vínculo con el alumno report por eso es que en nuestro interés de beneficiar a la comunidad hemos preparado una presentación para el 11 de octubre que habla exactamente acerca del rapor y quién va a estar presentando ajá ok harold carter ok harold cuéntanos un poco brevemente acerca de tu presentación como para abrir el apetito a nuestros amigos claro bueno la presentación como mencionaste va a ser a las 9 pm el 11 de octubre y básicamente si uno es si uno es maestro va a hablar de del secreto vamos a decir de cómo puedes ayudar a sus estudiantes hablar más recordar más de sus clases alcanzar sus metas para inglés lo que todo todo que quieres ver como maestro de su estudiante puedes puedes empezar con este secreto de rapor rapor estrechar una relación con su estudiante también para los estudiantes vamos a hablar de maneras en inglés de lo cual puedes también relajarse en su en sus clases en sus clases y eso te va a ayudar mucho cuando tiene que ver con IELTS TOEFL todo que tiene que ver con las exámenes oficiales del habla inglés esa habilidad de relajarse establecer esa relación con su maestro te va a ayudar muchísimo cuando tiene que ver con sus exámenes y vamos a hablar precisamente de esas cosas cómo podemos desarrollar esa relación esa amistad de una manera de lo cual podemos ayudar a nuestros estudiantes y también darnos las herramientas necesarias para dar el éxito en su aprendizaje del español del inglés excelente muchas gracias por habernos abierto el apetito para tú antes de tu presentación del 11 de octubre lunes 9 pm entonces muchas gracias también por haber aceptado el proyecto y tienes algún comentario final alguna sugerencia final antes de despedirnos agradecerte bastante por el trabajo que haces en ag languages con tus alumnos del IELTS también con los english posters y gracias por también contribuir bastante a la metodología de ag languages algún comentario final solamente gracias por tener pues y también gracias por perdonar mis errores mis errores en español también que sigue aprendiendo aún si uno está aprendiendo por su propia cuenta porque es como yo aprendí también el español o si quieres aprender más rápidamente aún con un este con un servicio como aging languages este que solamente sigues aprendiendo tiene estas herramientas que provee antonio en su canal de youtube de instagram y todo eso y eso te va a ayudar mucho a aprender por su propia cuenta pero también nos gustaría verte en en las clases oficiales de ellos también espero conmigo también claro claro lo máximo muchísimas gracias saludos a tu esposita y gracias gracias ya 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 almorzaste no allá ok y es la hora del almuerzo entonces nos despedimos muchas gracias gracias a quienes se conectaron y un abrazo para ti para tu esposita gracias sale gracias dani gracias bianca gracias sale gracias fabi game muchas gracias camina ruiz por conectarte boni los apreciamos bastante a todos y estaremos colgando esto para que puedan volver a ver la grabación y compartirla un saludo gracias harold gracias a los tarifas y y